Amigos, con ustedes en su programa de mañana, al regreso vamos a conversar acerca de si existe discriminación contra las mujeres en la República Dominicana. Bueno, a propósito de que el próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, República Dominicana se encuentra lejos de garantizar la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres. Esto lo evidencian las altas tasas de mortalidad materna, la tolerancia y naturalización del matrimonio infantil y los feminicidios, así como los bajos niveles de participación femenina en los órganos de decisión del Estado. Así lo afirma el documento Las promesas de los objetivos de desarrollo sostenibles y la situación de las mujeres dominicanas, elaborado por el Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, CEED-INTED. El estudio trata diferentes tópicos, entre ellos que la penalización sin excepción del aborto es otra barrera importante en contra de las mujeres. El 68.8% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia. Sobre el tema político, el CEED-INTED establece en su informe que la participación política de las mujeres sigue siendo limitada y desigual. Así es que esto es lo que dice el Centro, el CEED-INTED, con relación a este tema de la discriminación. Bueno, con relación a esto, yo tengo varios días tratando esta parte de lo que tiene que ver con los derechos de la mujer y naturalmente ha sido una lucha de muchísimos años de la mujer de intentar tener los derechos y tener igualdad con el hombre. Últimamente se ha, por ejemplo, la República Dominicana se ha logrado, si se quiere, pero ya como dice ese estudio, no al 100%. Y creo que eso va engrampado en lo que tiene que ver con la cultura nuestra, porque incluyendo las propias mujeres, las propias mujeres son machistas, no en el sentido general, tampoco voy a generalizar, ¿verdad? Pero las propias mujeres son machistas y yo de eso hablaba hace unos días con relación a los derechos de la vicepresidenta. Las mamás de antes decían, agarre su gallina que mi gallo está en la calle. Exactamente, eso es una cultura, por ejemplo, de que, ah, mira, tu hijo, mi niña, que, ah, te voy a decir la mamá, agarre su gallina que mi gallo está suelto. Exacto. Una cultura machista que se ha promovido a través de los años. Y, pero ya estamos en una época bastante moderna, donde la mujer incluso está ocupando los primeros lugares en las universidades, el nivel de, el porcentaje de mujeres es altísimo. Creo que supera al doble de lo que, cuando viene a ver, al triple de los hombres. Igual que también en las posiciones ya, tal vez, de los medios de comunicación, en la política, que creo que la mujer debe incursionar más en la política y ojalá que ahora sea un despertar. Pero, realmente, todavía falta mucho. Pero falta mucho no en lo que tiene que ver con la ley, porque la ley lo establece. La ley establece igualdad. Pero eso supone que debe haber de cuota. El hecho de una propia cuota te está limitando. Mira, en las aulas universitarias de 20 estudiantes hay 15, entre 13 y 15 mujeres. Así es. Y entre 5 y 7 hombres. Y eso va a tener un impacto. Claro. A mediano plazo eso va a tener un impacto en la transformación de la sociedad y de quienes estarán al frente. Que esto no necesariamente sea bueno o malo, pero va a cambiar cómo se maneja el mundo. Ante todo esto, sobre la pregunta, ¿hay discriminalidad en la República Dominicana? Discriminación. Discriminación. Sí, perdón. Gracias, Amado. ¿Hay discriminación en la República Dominicana con el tema de la mujer? Si vas a solicitar un empleo, ¿más fácil se lo dan a un hombre? Mira. Creo que depende de la función. Sí, tiene que ver. Entonces, sería que no. Cada vez que uno va a dar una opinión acerca del rol de la mujer y su participación en la sociedad y cómo nos comportamos hombres y mujeres, partiendo del estereotipo que a mí y el que yo he aceptado es el más idóneo de llamar hombre y mujer. Porque ya encontramos que entramos entonces en un terreno de discusión de si se debe llamar mujer porque ha sido la costumbre o como nos acostumbraron. Esos son los feministas o los que son de la corriente liberal de la política de género. Quieren confundir, quieren trastornar o han tratado. Lo cual aleja cada vez más con certeza de que estaríamos discutiendo en un mismo plano. Siempre va a estar en contra cualquier opinión que yo dé porque mi formación y la sociedad en la que yo nací y me he criado, tenemos esa concepción de que a la del sexo, es decir, al hombre, se le llama hombre y a la mujer, mujer. Ahora bien, con respecto a la participación, eso va a tener íntimamente una condición de cuáles son tus intereses. Hay quienes se inclinan por trabajo como que a una muchacha joven se incline por hacer trabajo de sordaduras. Y de mecánica industrial. Vamos a un ejemplo ahí, Fran, mecánica industrial. Correcto. El otro ejemplo que pones es soldadora. Soldadora. Tenemos a una mujer con la capacidad o la preparación. La voluntad primero, el deseo de participar en ese sector. Y la preparación en esos sectores. Y se prepara. Y tenemos a dos caballeros. A la hora de la elección de uno y otro, ¿se evaluaría directamente el hecho de que sea mujer o sea hombre o sencillamente las cualidades, capacidades que tiene esa mujer? Y si ella está por encima, ¿se decidiría por el hombre, por la contextura física, porque es hombre, porque es un trabajo para hombre? Cuando entramos en la metalurgia, lo más probable que tú calcules como jefe de planta es que un individuo que presenta, que tiene experiencia porque trabajó en metalera tal y en metalera tal. Y con uno mollero así, fuerte, es muy probable que él gane. Sí, sí. Porque simplemente el currículum más la contextura física le puede dar. Ahora, si la mujer presenta experiencia en soldadura y metalurgia, no creo que deba existir la discriminación porque se va a tratar de un operador manejando un equipo o de creando una estructura metálica. Es lo que yo creo que hoy puede estarse dando, como es también el trabajo de chofer. ¿Cuántas mujeres en Estados Unidos aquí, yo he visto en Caribe Tour, valga la promoción, mujer, hay chofer? Yo no he visto mujeres choferes. Sí, yo he ido de aquí a Santo Domingo con una mujer manejando en Caribe Tour. Ah, yo no he tenido la oportunidad. ¿Y los húbers en la capital manejando a las mujeres? Amado, eso es un comentario machista, ¿eh? Un comentario machista. No, pero yo le preguntaba porque como él lo decía, yo quería indagar cuál era su apreciación. ¿Por qué? Pero dice que no, que iba bien. Que mira, que debo decir, va bien. Ahí tiene que ir una mujer manejando. Un comentario machista. Bueno, la mujer también tiene características al conducir, como que no se atreve a hacer cosas, o no adquiere la experiencia. Yo no sé, Carolina, pero mi esposa no es así. Mi esposa maneja normal. No, mira, las hijas mías son choferas, desde siempre. Vianney, mi esposa, también. Mi mamá cuando manejaba, manejaba. Mira, se nos envía la información, Máximo Durán, y busqué confirmarla en el listing diario, de que se registró un sismo de 5.4 al sur de Punta Cana. No tengo la información. ¿A qué hora fue eso? A la 8.40. No lo sentimos. Hay usuarios que manifestaron que sintieron el movimiento en San Cristóbal, el Distrito, San Pedro, la Altagracia, Samaná, y otras partes del país. Hasta ahora no hay información de que haya daños a estructuras o personas afectadas de manera directa. Muchísimas gracias. Mira, hay personas que nos están escribiendo en relación al tema que estamos tratando. Ah, míralo ahí la información. Muy bien. 5.4 al sur de Punta Cana. Francisco, gracias que nos dio tu información. Sí, se sintió en algunos puntos del país, como decía San Cristóbal, el Distrito, fue en Punta Cana, como dijimos, y hasta ahora no hay información de que haya daños a personas ni estructuras. Nos escribe, vamos a ver sobre la pregunta que estamos haciendo, si existe discriminación en la República Dominicana con las mujeres. Francisco García, a través de WhatsApp, dice, sobre la pregunta, creo que no. Él piensa que aquí no hay discriminación. Es lo que decíamos, tiene mucho que ver con quien esté el momento, por ejemplo, a la hora de decidir un empleo. Una de las cosas que también nosotros podríamos sacar a relucir con el tema de la discriminación y el rol que debe de jugar la mujer, y que yo citaba en mi espacio, o sea, ¿qué nivel de responsabilidad tiene la mujer en la sociedad más allá de ser un ente productivo? Que se supone que es quien, según lo establecido y lo que se estila como sociedad, que es quien, es a nombre de, o sea, está a cargo la mujer, el rol de la mujer de cuidar, de criar, de proteger, de estar al día a día con los niños, cosas que a veces el hombre es un poquito más distante. Y otra de las cosas con el tema de la cuota, nunca he estado de acuerdo con un postcentaje, que un 30, que un 50. No se trata de porcentaje, se trata de participación por interés de una u otra. Y a veces vemos los partidos que andan preocupados porque no tienen mujeres que puedan estar en esos puestos, tal vez con la capacidad de ser una líder, de que quiera hacer esos trabajos propiamente políticos, y por obligación, por una ley, tienen que poner a una mujer, aunque sea como una estatua. Y no me parece que se trate de eso. ¿Tú no estás de acuerdo con esa posición? Con la cuota, no. Ni porcentajes. No, no, ni yo tampoco. Yo tampoco. Estoy de acuerdo. Eso es inconstitucional porque viola el derecho de igualdad. Entonces, mira, dice el 8387, también escribe, dice, con relación a la pregunta, el 8387 por WhatsApp dice, con relación a la pregunta, aún no existe discriminación contra la mujer. Y les puedo mencionar un caso en la actualidad. La televisión está full de mujeres. Incluso hasta casting se realizan para emplearlas. ¿Y los hombres para cuándo? Porque son más bonitas. ¿Y cómo diablo tú crees que yo voy a ver un programa con Francis solo? Por ejemplo, dos programas de televisión. En uno está Fran Tejada. En el otro está Fran Tejada y Francis. Y en el otro está Carolina. Yo voy a ver a esos dos feos. Imposible. Es una cuestión de característica. Yo pienso que, en definitiva, la mujer se ha desarrollado, se ha autoimpuesto entre nosotros. Porque cosas que no hacían las mujeres antes la están haciendo. Claro. Y solamente tú ves, ¿quién es que dirige la UASA ahora mismo? Exacto. Y en las profesiones. Ahora, sí hay una discriminación en el sentido de que cuando una mujer va a buscar un trabajo, mucha gente se lo niegan pensando en los tres meses que hay que darle de pre y postparto, pensando que el día, un día... Las condiciones físicas de la mujer. Exacto, las condiciones físicas. O que un día, por ejemplo, la menstruación no lo va a permitir. Ahora, yo le voy a decir a usted una cosa. Que el niño se le enfermó. El mundo fuera un sitio oscuro, feo y muy aburrido sin mujeres. Yo no sé si ustedes han visto la película de Esencia de Mujer que protagonizó Al Pacino. En Esencia de Mujer, yo le voy a contar después de la llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Es un hombre que ya se ha convertido prácticamente de mujer. Debido a la relación de que goza mi señora. Tenemos 43 años unidos, casados, con una familia en plan, para mí. Y eso es una discusión de mujer y hombre. Eso es estéril. Porque la mujer tiene derecho a tener la misma preservativa que el hombre. Claro. Cada quien sabe hasta dónde llega. Ya. Doctor, ¿y usted friega de noche, después de cena? Yo, adiós, pero claro, déjimela. Doctor, ¿y usted pela los víveres? ¿Loguineo? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué tú pones la cara así? No, no, porque yo quiero imaginarme al doctor pelando. Tiene que mandar una foto, doctor. ¿Tú ayudas a tu esposa? Claro que sí. Tú le puedes preguntar. A mí me encanta pelarlo. Pero, de hecho, y con esa mi esposa que voy a revelar esto. Quien pela los platos de los guineos en mi caja soy yo. Ok. ¿Y tú, Amaro? Sí, sí, yo pelo y cocino. Yo cocino. Sí, pero no. Yo no sé cocinar. Yo no sé cocinar. Yo no sé cocinar. Yo no sé cocinar, pero yo friego, plancho. La comida convencional a la que comemos. Me encanta planchar. ¿Y tú, Francis? Francis no tiene correo. Eso yo lo hago con planificación, con vianel. A mí no me gusta que lo digan, pero yo lo hago. Sí, sí, no puedo decirlo para que los que no lo hacen se motiven a hacerlo. Friegue. En la película que le gustaba. Mira, búscame a mí una mujer que planche como yo plancho. Sí, yo reto a cualquier mujer a que planche mejor que yo. Ok. No, yo no plancho. Yo plancho muy malo. Porque para mí resulta, cuando lo he hecho, lo hago como con la delicadeza, pero sobre todo, es como una terapia, haciéndolo por detalle. Igual que fregar. Porque no tengo, es decir, no es una obligación. Lo hago porque... Mucha delicadeza. Que yo dure dos horas fregando. No, tampoco me lleve a... Eso te va a desesperar. Yo dure dos horas fregando, pero friego. Y friego bien. Bueno, atención, caballeros. El hecho de limpiar, fregar, usted pelar plata. Hay que ayudar, hay que ayudar. No, muy bonito. Si tú es lo que quieres saber, si yo tengo suficiencia, yo solo me sé desenvolver. Ahora, yo lo que quiero ahora, que llame la mujer de todos para que confirme si es verdad lo que ellos están diciendo y no es un aguaje. A mí me quedaba, ¿o? Es la tuya más, mamá. Mira, mira. Llame. Mira, en esa película, Al Pacino, que era, interpreta a un... Que casualmente la novia lo votó. A un coronel. O ella estaba muy vieja, dijo ella. Y interpreta a un coronel ciego, veterano de guerra, ciego, retirado. Y él baila un tango con una muchacha. Solo por su perfume, él se dio cuenta que era una muchacha hermosa. Y entonces, cuando terminó de bailar el tango, bailó el tango de... Se llama Por una Cabeza, que es de Gardel. Y al terminar el baile, él se quedó, inspiró el olor de la mujer. Y dijo, mujeres, Dios tiene que ser un maldito genio. Es una frase preciosa para... Vladimir, debió de poner hoy la canción de Ricardo Arjona, Mujeres. Ay, sí. Sugerencia para el viernes. Si hay, esa se nos escapó. Sí. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buen día. Adelante. Oye, Distrito Municipal de la Tarana, Herodí Barrera. Bien. Saludos. Yo no pienso que no hay discriminación contra la mujer. Porque si tú te fijas, lo que pasa es que cada perfume tiene su envase. Si tú te fijas, tú vas al centro médico, vaya, cualquier centro médico, es un tipo de monopolismo del país. Es un asunto de condiciones mentales. Y tú, todas las secretarias son mujeres. Sí. Es verdad. Sí. Si te vas a la hotelería, hay más mujeres que hombres. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que yo pienso que la mujer no ha sabido valorar, algunas, el valor que le han dado las autoridades. No entiendo ese valor. Ella no lo ha sabido valorar porque ella, buscando la igualdad con el hombre, han desintegrado la familia. Si tú te fijas, la muerte, han matado muy pocas profesionales, aunque no estoy de acuerdo con que la maten, pero tú sabes que como hay un... Sí, tiene que tener cuidado porque estaría re-victimizándola y justificándola. Yo digo eso, es para que ustedes me corrijan, no me yo estoy mal. Gracias. Gracias. Sí, él dio su punto de vista. Pero fíjate algo, hay que tener cuidado cuando se da este tipo de observación, porque se pudiera estar re-victimizándola y justificando que producto de que ella quiere superar o hacer cosas que para lo tradicional no se permitía, la han matado. Sí, pero cuando él habla de que cada perfume tiene su envase, él se refiere al tipo de trabajo. Yo no me imagino a Carolina subiendo el bloc a una tercera planta con una cuestión. ¿Por qué no? Con la contextura física. La mujer no está diseñada para hacer tanta fuerza. Y hay mujeres que lo hacen, pero... En ese sentido estoy de acuerdo con el amigo, ahora. No, porque ya es diferente. Ya es diferente. Pero entonces en la parte... Con un manual así, con el celular. Con un saco de arroz en la cabeza. Imagínate a Carolina con un saco de arroz en la cabeza, moviéndolo, bajándolo de un camión. Entonces, ahí estoy de acuerdo con el amigo, que es lo que decía. Pero depende si son de 25 libros, ya puede. Pero pesa mucho. No te pases fuerza. Cuando lleve 10. No te pases fuerza. O sea, de eso se trata. Muy bien, dice el amigo, cuando él lo usa como ejemplo que cada perfume trae su cosa. O sea, cada quien está diseñado para una cosa u otra, si se quiere. La contextura física, hasta el aspecto cerebral de una mujer y un hombre no es el mismo. Entonces, hay que estar muy claro en esto. Y cerrando diciendo, ese comentario que hace el amigo y que piensan muchas personas en la sociedad, de que el hecho de que están matando mujeres porque se han ido a otro rumbo, de que se han salido del hogar, que han dañado el hogar o la conformación del mismo, por salir de esos parámetros establecidos, no es lo más correcto. Porque sería justificar que entonces, porque usted ya no está en el hogar, entonces por eso se le han mandado. No hay ninguna causa, ninguna razón que justifique la agresión contra una mujer. Eso es así. Ni porque se hayan querido igualar al hombre, ni porque no, no, nada de eso. En realidad, uno lo que tiene que entender es eso. Cuando una pareja no se quiere, óigame, hay que dejar eso. Independientemente de... Más para adelante vive gente. Y aunque se quieran, si no pueden convivir, dejen eso. Los hombres somos egoístas, porque para un hombre perder una mujer, perder la hembra, es una cosa muy fuerte, muy dura. Para la mujer es más fácil, para la mujer es más fácil. Porque está incrustado ese machismo. Exacto, pero para los hombres, óigame, cuando... O sea, yo soy el macho, yo soy el hombre, a mí no me deja. La mujer soporta más fácil un cuerno que la... Yo soy el macho, mi mujer tiene que estar conmigo, él no puede votar por otro. Sí, óigame, el dolor, el dolor, el dolor que provoca perder una hembra, es casi como el que provoca acercarse a la muerte. Ya, cabrón. ¡Vamos al what's up, carajo! ¡Vamos!